Hombre que pensó encontrar el amor en línea terminó siendo acosado e incluso acusado de violación. El amor verdadero. Es tan difícil de encontrarlo hoy en día. Es por eso que muchos recurren a los sitios y aplicaciones de citas en internet. Por desgracia, cuando uno sale con completos extraños, las cosas no siempre salen bien. Después de reunirse y charlar con varias mujeres en un sitio de citas en internet, este joven taiwanés invitó a una de ellas a una noche de diversión. Las cosas estaban saliendo bastante bien hasta que el hombre se quedó dormido. Fue entonces cuando su nueva amiga agarró el teléfono del sujeto, se conectó al sitio web de citas y procedió a decir que ya tenía una novia estable, antes de eliminar toda su información de contacto, tanto del teléfono como de su ordenador. Cuando el hombre despertó y descubrió lo que sucedió, estaba furioso y la echó de su apartamento. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. La mujer lo comenzó a acechar e incluso le denunció ante las autoridades por violación. Tal vez, este hombre tendrá un poco más de cuidado la próxima vez. Y quién sabe, puede que use de nuevo el viejo método de conocer gente frente a frente y no en una pantalla.